En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la numerología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com En el plano laboral dependiente. Te van a hacer una propuesta. Es una propuesta compleja, que requiere además de cierto nivel de riesgo, de osadía. Y esto es dejar algo que estás haciendo para tener otra cosa mejor, que vas a tener que ayudar a construir tú también. Porque no es algo que te van a ofrecer que esté totalmente hecho, totalmente realizado, con un futuro seguro. Así que depende de ti. Realmente, si estás a la altura de este reto, las cosas saldrán muy, pero muy bien. ¿Cuánto a dinero, negocios? Tienes una ilusión, una esperanza de que algo resulte muy bien. Y está perfecto, porque la ilusión es el motor también de los emprendimientos. Pero es necesario que escuches a una voz, a una persona que está en contra en este momento. Y que te está comentando sobre ciertos riesgos, ciertos peligros que vienen para más adelante. Mantén una posición en el medio, de equilibrio, de balance. Persiste con la ilusión, pero escucha también a la voz de la experiencia. En el plano amoroso, afectivo, romances para el hombre de Sagitario esta semana. Sientes que no vas para ningún lado con esa persona con la cual estás. Y prácticamente estarías decidido ya a terminar la relación. Sin embargo, hay algo que puede hacer cambiar las cosas y hacerte ver que es posible una oportunidad más. Concédela, no te vas a arrepentir. Mujer de Sagitario en el amor. Te sientes herida porque ciertas cuestiones no han estado funcionando. De alguna manera lo material ha afectado. No todo ha sido sentimental, en este caso tuyo. Y lamentablemente quizá las cosas no cambien de manera sustancial. Así que queda en ti decidir si continúas con esta situación o cortas por lo sano de una vez. Muchísimas gracias.